El Fernando Buesarena nació como mercado regional de ganado en 1975 y hasta 1990 no tuvo nada que ver con el baloncesto. Lo había construido el Ayuntamiento de Vitoria y pasó a la Diputación Foral de Alaba en los años 80 sin tener un uso definido. Pero en 1990 la ACB obligó a los equipos a tener un aforo mínimo de 5.000 espectadores. Mendizorroza de apenas 3.500 se quedaba pequeño y Baskonia y su recién elegido presidente José Anqueregeta buscaron nueva casa. La encontraron gracias a un acuerdo con la Diputación Foral de Alaba, presidida por Fernando Buesa. Y en septiembre de 1990, después de tres meses de obras, con un amistoso ante el Atlético de Madrid y Alba, se inauguró el pabellón Alaba con 5.200 espectadores. Desde entonces ha sufrido dos grandes reformas. En 1998 se elevó la cúpula para alcanzar los 9.000 asientos y el recinto se rebautizó como Arabarena. En 2012 finalizó la última, que dejó el Buesa en más de 15.000 localidades, aunque para ello cambió su vieja y entrañable cúpula, que fue trasladada al lado del pabellón. Su primera gran fiesta tuvo lugar en 1996, con la recopa conquistada ante el PAU de Salónica, único título europeo del club. Aunque la época dorada del Buesa comenzó en 2000, con su primera edición de la Copa del Rey. Aunque esa alegría se tiñó de luto poco después, cuando Fernando Buesa fue asesinado junto a su espolta Jorge Diez el 22 de febrero de 2000 por la banda terrorista ETA. Desde entonces, el pabellón llegó a su nombre. Durante estos años llegaron otras cuatro ediciones de la Copa del Rey en 2002, 2008, 2013 y 2017. Una Final Four del Euro Cup, 2010 y varias supercopas. Incluso Vasconia se clasificó para la final de la recién creada Euroliga en 2001, en formato playoff a cinco partidos. Los vitorianos perdieron en el quinto en Bolonia ante la Kinder, pero ya estaban consolidados en la élite. Vasconia disfrutaba de sus años dorados con tres ligas y varias copas y supercopas, aunque también con alguna decepción. Sin embargo, quedaba la guinda que coronara uno de los mejores lugares de Europa para ver baloncesto en directo. Organizar una Final Four de la Euroliga. Y este mes de mayo llegó la noticia más esperada. Vitoria sucederá a Belgrado y el Fernando Buesa Arena albergará el gran evento del baloncesto europeo entre el 17 y el 19 de mayo de 2019. Pero antes, para ir calentando motores, ocho años después, la final de la Liga Endesa vuelve al Buesa Arena. Al menos dos partidos se van a disputar en este templo del baloncesto. Este Fernando Buesa Arena, después de esa victoria del Real Madrid, 1-1 en esta eliminatoria. Una victoria, desde luego, tiene mucho que ver con el rendimiento de los interiores del Real Madrid. Especialmente queremos destacar la figura de Trentonkins y su conexión con Gustavo Ayon, después de que Pablo Lasso decidiera apostar por Felipe Reyes de inicio y cero minutos para Randolph.